Pedro Páramo Vine a Comala porque me dijeron que acabo de mi padre, un tal Pedro Páramo. Con estas líneas comienza uno de los relatos mexicanos más importantes de todos los tiempos. El libro tiene dos líneas narrativas, la de Juan Preciado y la de un cacique llamado Pedro Páramo. Por medio de recuerdos vamos siguiendo las desventuras de los habitantes de Comala. Todo comienza con el hecho de muerte de una mujer llamada Dolores, quien le encomienda a su hijo Juan Preciado ir en busca de su padre a su pueblo natal. Al morir Dolores, Juan parte rumbo a Comala para cumplir la última voluntad de su madre. En el camino se topa con un arriero llamado Abundio, quien le pregunta qué busca en aquel pueblo tan solitario. Juan le dice que busca a Pedro Páramo, su padre. Al llegar al pueblo, el arriero lo conduce a casa de Doña Eduviges de Hada, para que pase la noche. Eduviges es una anciana que conoció a Dolores, la madre de Juan Preciado. La anciana le refiere a Juan una historia en la que ella pudo haber sido su madre, pues en víspera de la boda de sus padres un brujo le dijo a Dolores que no debía consumar su matrimonio con Pedro, porque podía quedar embarazado. Es así como Dolores le pide a Eduviges que se haga pasar por ella para hacer el delicioso con Pedro, pero esto no se lleva a cabo y finalmente Dolores consuma su matrimonio. En otra línea narrativa se nos presenta a Pedro Páramo de niño, quien está enamorado de una chica llamada Susana San Juan. Atención con esto, pero regresamos más tarde con esta trama. En medio de la plática entre Juan y Doña Eduviges, Juan menciona el nombre de Abundio, quien le había recomendado ir a buscarla, pero ella queda impactada, ya que Abundio había fallecido hace tiempo. A la cercanía se escucha un caballo, Doña Eduviges dice que es el caballo de Miguel Páramo, y recuerda aquella ocasión en la que Miguel, el único hijo reconocido de Pedro Páramo, fue a visitarla y ha muerto. Miguel Páramo murió al caer de su caballo cuando iba a otro pueblo a visitar a una mujer. Sin saber que ha fallecido, Miguel visita a Eduviges y le cuenta lo sucedido para luego despedirse. Cuando Pedro Páramo se entera de lo sucedido, jura cobrar venganza contra el responsable, pero le dicen que todo ha sido un accidente. Pedro cree que está comenzando a pagar por todas sus fechorías con la muerte de su hijo. Al buscar al padre Rentería para que bendiga el cuerpo, este se niega, ya que Miguel fue el responsable de la muerte de su hermano y le acusa de haber abusado de su sobrina. Al no cumplir con sus labores como sacerdote, el padre Rentería se atormenta y recuerda a María Diada, la hermana de Eduviges, quien atormentada le pedía la absolución para su hermana, ya que ella se quitó la vida. Regresamos con Juan Preciado que ya se ha dormido en una de las habitaciones de la casa de Doña Eduviges. De pronto, un grito desconsolado lo despierta y Juan se queda así de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se abre la puerta y aparece una mujer llamada Damiana Cisneros. Juan le pregunta por Doña Eduviges, pero Damiana desconcertada le responde que Eduviges murió hace bastante tiempo. Damiana le comenta a Juan que en la habitación en la que se encuentra, falleció un hombre llamado Toribio Aldred. Toribio murió a manos de Fulgor Sedano, el administrador de Pedro Páramo, por un pleito de tierras. Fulgor por mucho tiempo estuvo al servicio del padre de Pedro Páramo, Lucas Páramo. Tras la muerte de este, Fulgor pasó a servir a Pedro. Fulgor le informa a Pedro las deudas que tiene con varias familias del pueblo, especialmente con los Preciado. Es ahí cuando a Pedro se le ocurre la grandiosa idea de casarse con Dolores Preciado para que la deuda quede olvidada y manda a Fulgor a pedir su man. Dolores, sin pensarse bien que Pedro tiene fama de mujeriego y desgraciado, acepta casarse con él. Al poco tiempo se casan, pero Dolores no es feliz y decide irse de Comala para vivir con su hermano. Juan Preciado se pasea por Comala con Damiana Cisneros. A Juan le parece muy extraño ver el pueblo tan desolado y le pregunta a Damiana si ella es tan muerta como los demás. De pronto, Damiana desaparece. Juan queda solo por las calles de Comala. Muchas voces comienzan a escucharse de repente y las conversaciones de personas muertas esparcen por el aire hasta llegar a los oídos del viajero. Juan, queriendo regresarse por donde llegó, se ve sorprendido por una pareja de hermanos incestuosos que le dan posada en su casa. El hombre le dice que lo encaminará para que abandone Comala, pero sale a buscar comida y no regresa más, dejando a la mujer a cargo de Juan. Esta cree que el viajero está enfermo, ya que al dormir una serie de recuerdos le atormenta. Juan deja de respirar de pronto y lo último que ve son nubes sobre su cabeza. Como si fuera un fantasma, Juan conversa con una mujer llamada Dorotea, quien le dice que encontró su cadáver en la plaza del pueblo, con tal terror en el rostro que daba la impresión de haber muerto de miedo. Juan le explica a Dorotea que voces y murmullos lo guiaron hasta ese lugar y que de pronto le sobrevino la muerte. Dorotea era un habitante del pueblo que andaba en busca de su hijo, pues siempre creyó tener uno. Pero en un par de sueños se descubre que nunca pudo ser madre y luego de eso anduvo vagando esperando la muerte. Juan y Dorotea fueron enterrados en la misma caja y en adelante comienzan a escuchar los relatos que otros muertos narran desde su sepulcro. En la línea narrativa de Pedro, Fulgor le advierte a su patrón sobre las fechorías que anda haciendo su hijo Miguel, incluso le acusa de haber matado a un hombre, pero Pedro le dice que no es gran cosa, pues esa gente no vale nada. Por otra parte, el padre Rentería rememora el nacimiento de Miguel Páramo y como Pedro lo reconoció como su hijo legítimo, pero como Pedro Páramo es el padre del año, se lo da a Damiana Cisneros para que se haga cargo de él. El padre Rentería no puede con la culpa de haber dejado que Pedro Páramo corrompiera su fe y su iglesia y va con otro sacerdote para que le absuelva de sus pecados. Pero el otro padre se niega objetando que no merece el perdón al haber dejado que un hombre desbaratara sus creencias. Cuando el padre Rentería regresa al pueblo, en el confesionario se encuentra con Dorotea, quien le confiesa que ella ha sido la encargada de conseguirle mujeres al hijo de Pedro Páramo. El padre Rentería le dice que ella no entrará nunca al reino de los cielos. Regresando a la línea de Juan, este, junto con Dorotea, escuchan desde la tumba las narraciones de los muertos. Entre las voces se distingue la de Susana San Juan, el viejo amor de Pedro Páramo. Susana refiere cómo su madre murió de tuberculosis en una terrible soledad. De igual forma, se nos presenta la historia de su padre y de su primer matrimonio. Dorotea le cuenta a Juan cómo fue que murió Lucas Páramo, el padre de Pedro. Lucas murió por error en pleno de una boda, pues el ejecutor se equivocó de víctima y de rebote una bala alcanzó a Lucas Páramo. Como nunca se supo quién había sido, Pedro agarró parejo y, como si fuese Michael Corleón en el padrino, mató a todos los involucrados en aquella fiesta. El gran amor de Pedro Páramo siempre fue Susana San Juan, aunque ella nunca lo quiso. Susana se casó, pero después de un tiempo su esposo murió. Treinta años después, Pedro envió a buscarla y a traerla de vuelta a Comala junto con su padre, Bartolomé San Juan. Los inicios de la revolución hicieron que Bartolomé San Juan terminara por aceptar la propuesta del cacique y es así como Susana se resguarda en el rancho de la Media Luna, propiedad de Pedro Páramo. Fulgor Sedano y su patrón llevan a cabo un plan para deshacerse de Bartolomé en una mina y, de esta forma, Susana queda bajo la protección total de Pedro. Una noche, el fantasma de Bartolomé San Juan visita a Susana y sorprende a su cuidadora llamada Justina. Es ahí cuando Susana se entera que su padre ha muerto pero no le conmueve porque su padre era un hijo de perra que le hacía bajar a las minas a quitarle sus pertenencias a los cadáveres. Pedro Páramo es informado por un hombre al que le dicen el tartamudo sobre la muerte de Fulgor Sedano a manos de los revolucionarios. Pedro manda a llamar al Tilcuate, un hombre de su entera confianza. Cuando los revolucionarios llegan con Pedro para arrebatarle sus tierras, éste les ofrece ayuda para la batalla, les brinda recursos y gente a cargo del Tilcuate para enriquecer sus arcas. Pedro sabe que por medio del conflicto puede verse beneficiado y es por ello que apoya la causa. Por otra parte, Susana San Juan está enferma y lentamente pierde la cordura. Justina, su cuidadora, va por el padre en rentería para que le dé la bendición y pueda morir en paz. Cuando Susana muere, las campanas de la iglesia no dejan de sonar. Los habitantes de Comala y sus alrededores piensan que es debido a una fiesta y todos celebran. Al ver esto, Pedro Páramo enfurece y jura quedarse de brazos cruzados para que los habitantes de Comala perezcan, ya que Pedro es dueño de las tierras de las que todos se benefician. Una fuerte desolación azota Comala. Muchos de los habitantes mueren y otros parten abandonando el lugar. El padre de rentería se une a las guerras cristeras, mientras que Pedro Páramo aún sufre por la muerte de su amada, aquella que nunca lo quiso. Todo llega a su fin un día en que Abundio Larriero va a una cantina y se embriaga debido a la muerte de su esposa. Abundio va por el pueblo pidiendo una ayuda para enterrar a su mujer. Es así como llega con Pedro Páramo. De pronto, y sin darse cuenta de sus actos, Abundio apuñala a Pedro quien trata de levantarse, pero cae muerto sobre la tierra ardiente. Damiana Cisneros grita pidiendo ayuda y los hombres de Pedro Páramo se llevan a Abundio, pero no hay mucho que hacer, pues Pedro Páramo ha muerto. Si el video te ha gustado no olvides suscribirte y dejar tu like. Comenta qué otros resúmenes te gustaría ver en el canal. Ahora sí, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.